Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Vale. Buenas noches. Vale, en teoría es para abajo. Buenas noches. Buenas noches. ¡Shh! ¿Qué tal la puta? ¡Iy, ch accommodate! ¡C elevendrío está ahí! ¡No podemos caviar! Vale, ningún problema. Por aquí se sube. No es que no me fíes. Pero no me fío. La verdad. Vale, aquí escalada. Anuncio. Pues ese no es mío. Esa anuncio no es mi culpa. No es mi culpa. Vale. Eso es lo que quería. Vale, vale. No ¿Por qué no lo hace? Vale De hecho creo que es aquí donde me desespere Vale, una más Vale, es que aquí salían un montón de peña Vale Ok, poquito a poco Yo Voy a ir poquito a poquito A ver si es donde mierda ha caído Tío Pues es el que ha llegado desde el fondo Vale 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 Tengo mis dudas y tengo que ir nadando No me acuerdo Mira, pues no sé si es por aquí Vale De hecho yo creo que me quedé aquí Y como... Es que no sé Dónde me quedé, tío Tengo esa duda interna Ese conflicto En mi cabeza de decir por qué dejé el juego O fue porque entró alguien y me enfadó Que flipas No, fue aquí Vale Ya me acuerdo de ti, hijo de puta Ya me acuerdo de ti Vale Ahora por qué sé cómo hacerlo Pero la de veces que me mataban estos, ¿sabes? Lo tengo en la misma dificultad que la última vez Vale Por fin, macho, mi móvil flipa ¿Qué le pasa? ¿El wifi se le va todo el rato o qué? Debería abrir el camino al castillo ¿Qué le pasa? ¡Suscríbete al canal! Vale ¿Dónde? ¿Dónde se ha ido? ¿Derecha? Vale, para vosotros ya me los cargo bien Bien, ¿sabes? Como si los otros me los cargase ahí como si fuesen perros ¡No, coño! Me huele chungo esto, eh Se me va el wifi cada cuatro minutos Joder, tío Capítulo 3 Torreón Wolfenstein Sí, era con lo de las escopetas La menor, eh O sea, a mí no A ver qué te crees Trozo de hojalata Oh, tía Esto sí que no lo vi venir Esto sí que no lo vi venir No, 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 no Malen Malen No, 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 no No, 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 no Otro de hojalá Hay más de un lado Vale 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 Ya que estoy Al menos cojo algo ¿Es por aquí? ¡Apechala! ¿Cojones? Hola Adiós Inserte el meme de Adiós Deja hablar satánico No No ¡Jiji! ¡Joputa! ¿Uno más? ¿No? Vale Antes de escapar Vale Vale Escalemos un poquito más ¿No? 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 Buenas noches Vale Muerto Vale Perfecto He visto un círculo El círculo por aquí Creo Vale, ahí arriba ¿Qué? Vale Va al mismo sitio de antes Vale Vale Hola Es que damos a las seis, ¿no? Sí, ¿no? Aparte, hoy quiero hacer fotos, tío No sé, fotos ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! 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 Pero tengo que ir para abajo. ¡Ah! 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 Ah no, es una zona secreta Lo mejor es que no era por ahí Ah no, 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 no Ah no, 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 no Guay, no Ah, coño Corre Vale No, no, no No estoy Muere, hijo de... Me dale. Ok. Ok. Tú sigo corriendo, lobo, como si esto fuese un puto Doom. Estoy rayando. Míralos. Vale. Ha, mamarla. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 Despierte. Tiene que despertar. Vamos. Agente. Blaskovic. Sí. Nos hemos metido en un buen lío, ¿eh? No sé cómo ha podido con todo eso. Vamos. Vamos. Tengo un truco secreto. Cuento hasta cuatro. Inspiro. Cuento hasta cuatro. Inspiro. Trato hecho. Debería probarlo. Vamos. Eh, pero si yo me había cargado su perro. ¿Me encuentras bien? Oh, me preocupaba verte por qué. Keita. Live. Nunca tenía hambre. No sabía que se echara a perder la carne. Seguro que lo entiendes. Aborto nazi de mierda. Aborto nazi de mierda Tenemos a un graciosete Serías el payaso de la clase de pequeño Pues se acabaron las dos Mi padre murió electrocutado Esos accidentes no eran Y aquí tenéis una lista de reproducción Con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad, suscribiros Y a disfrutar Lobo, cadambio corto Chau chau